Hola, buenas noches, mi nombre es Moen Pérez y hoy vamos a tratar las conclusiones del vídeo anterior. Vamos a analizar un poco qué base de datos en SQL nos va a dar mejor prestaciones en un entorno con un hardware limitado, sin clústeres, y vamos a ver como una función de ranking, una función de análisis genético, nos ha servido para comprobar que las bases de datos no SQL orientadas a grafos son la mejor solución en entornos no clásterizados. Dicho esto, toda la explicación técnica la podéis encontrar en la web www.1978.com.es no SQL, allí podéis analizar un poco más detenidamente qué muestras han escogido, cómo están distribuidos, también las diferentes implementaciones que he llevado a cabo, explicaciones técnicas de cada una de las bases de datos, etc. Y si lo queréis más resumido o lo queréis más... o simplemente os gustan los podcasts, al fin y al cabo, que esto es lo que es un podcast, tenéis el vídeo anterior donde hago una pequeña introducción a las diferentes bases de datos no SQL y el problema del Big Data. Hecho esta... acabado esta primera parte, el resumen, vamos a pasar un poco a la presentación que dejamos en el último vídeo. Explicaré muy rápidamente la implementación de la función de análisis genética porque es un algoritmo que he escogido que viene muy bien, que está muy bien entre los grafos y funciona de fábula en este entorno, pero claro, es para estar diseñado para estructuras basadas en grafos. Claro, una red genética o una... al fin y al cabo es un grafo donde los genes son los nodos y los vértices, pues corresponden... perdón, los arcos corresponden a las relaciones entre los genes y los vértices corresponden a los genes. ¿De acuerdo? Dicho esto, aplicamos una función que lo que mide es la acorde al peso que tienen esas relaciones, al peso que tienen esos arcos, el grado de pertenencia a una clase de un determinado gen. Aquí está la fórmula y una pequeña representación con un ejemplo. Lista de yacencia, se mide la similitud de un determinado gen, en este caso el gen X a la clase 1 y observamos que el gen X a la clase que pertenece a la clase 1 tiene una relación con el gen Y de 0,5 y con el gen V de 0,33, si no me equivoco. Si sumamos esas dos, 2 dividido entre 3, que es 3 el número de relaciones que tienen y miramos que esos vértices tienen una relación y esos vértices pertenecen también tanto el Y como el V y como el V de la clase 1, pues tenemos ahí el valor de pertenencia a esa clase. Eso es lo que este cálculo es muy simple de analizar. Veis al final que es muy muy simple. Si analizamos aquí, lo que observamos es que el 0,5 el Y, 0,33 el Y, los dos pertenecen a la clase, pues entonces 0,5 y 0,3. No cojo el 0,17 porque directamente el gen Z no pertenece a esta clase. Como hay tres conexiones, tres, de las tres que veis aquí, lo divido entre dos, dos que son positivas y tengo el resultado. El pseudocódigo aplicado es este, no tiene mucha historia más que pongo los controles de tiempo donde veis a las marcas y creo un fold que al fin y al cabo es una validación cruzada. La validación cruzada la tenéis explicada en un próximo vídeo. Aquí tenéis una explicación muy gráfica de cómo se divide en cada uno de los folds, es decir, 5, o sea, validación en 5, es decir, cada carpeta tiene un número equidistante de casos positivos y poco extraña más, ¿vale? La implementación. ¿Cómo he aplicado en Neo4j la base, o cómo he creado la base A2? He creado una primera, unos primeros códigos, pasados en grafos totalmente, donde un nodo que representa a un gen, pertenece a una clase, lo de X y Z y además tenemos el grado de similitud con el resto de los genes, donde lo podéis ver aquí. Este es el gen X, ¿vale? Este es el gen Y, tiene un grado de similitud, de una relación de similitud de 0,29 y aquí tenemos el Z con el Y de 0,1 y el Z encima pertenece a la clase C2 y el Y pertenece a la clase C1, el X no sabemos a quién pertenece. Otra implementación estaba basada en que los mismos nodos almacenaban la información tanto de los pesos como de donde se relacionaban, es decir, en vez de utilizar la estructura de grafos voy a utilizar un nodo que tenga toda esa información. Fue un poco que, si es cierto, fue un poco quemadura de cabeza. ¿Por qué? Porque realmente si estoy representando en los nodos una estructura de grafos, una base de grafos, era como decir, bueno, aquí algo fallaba, pero por si acaso yo digo, va, pues voy a implementarlo y voy a comparar como, accediendo a la información en nodos, como si fueran tablas unitarias en una base Neo4j diseñada para grafos, pues, ¿qué resultados obtendría? Aquí tenéis las implementaciones, las muestras 3, 4 y 5 son muestras que podéis analizar en la web con muchas conexiones, las 9, 10 y 11 son con muchos vértices, es decir, todo lo contrario, y el 3 es con muchos vértices y muchas conexiones. Dicho esto, las implementaciones que utilizaban los arcos, es decir, la orientada a grafos, eran mucho más eficientes que aquellas que utilizaban todo en conjunto, como os podíais imaginar, la base era dos orientada a grafos, que trabaja mejor con grafos, no con nodos como si fueran tablas. Y después pasamos a Titan Cassandra, con Titan Cassandra hicimos una implementación muy similar, un nodo y pertenece a la casa de C, y encima tiene una relación X, 0,29, con Z, 0,1, y la casa de C, lo mismo. Y también hicimos una implementación basada en que los nodos almacenaban toda la información, aprovechando un poco la versión de Cassandra que estábamos gestionando, era como interpretar la versión de Titan Cassandra como si fuera una versión de, ¿cómo lo diría yo? Una versión de Cassandra, al fin y al cabo. En las primeras muestras es lo mismo que comentábamos. En las primeras muestras tenemos muchas vértices, segunda muestra, perdón, muchas conexiones, segunda muestra, muchos vértices y entre medias. Las que tienen muchos vértices en este caso han funcionado mucho mejor que las que tienen mucho, muchas conexiones y es porque Titan Cassandra no está tan optimizado como Neo4j. Al fin y al cabo ya tenemos una primera conclusión. Después si pasamos a MongoDB, que era basado en documentos de visión, aquí podéis ver la interpretación donde se introduce que un determinado gen, pues la clase a las clases a las que pertenecen, las relaciones que tienen, los pesos con cada una de las relaciones y poca información más. Realmente lo que vemos es que, bueno, he generado diferentes objetos también, índices para poder acceder rápidamente, eso está todo explicado en la web, etcétera. Y las conclusiones que tengo es que también las que se han implementado con índices han funcionado mucho mejor que sin índices. Es decir, Neo4j es una base de datos que trabaja con Jameson y que si le metes índices a determinados objetos vas a obtener muy buenos resultados. Por ejemplo, en este caso yo introduje índice a las clases que de esa manera obtenía muy rápidamente los nodos que pertenecían a esa determinada clase. Con Cassandra era una implementación muy parecida con Neo4j, como podéis ver en los objetos, pero aquí lo que basábamos era con, así decirlo, con tablas hash. Es decir, accedemos muy rápidamente a los genes y a las clases porque tenemos unas tablas muy grandes con sistemas hash de acceso a la información. Resultados, con Cassandra no se llegaron a obtener unos resultados concluyentes y al final desestimamos esa opción porque no funcionaba correctamente en entornos con ordenadores unipersonales. Por último, los resultados globales y las conclusiones. Como hemos comentado, Neo4j es que mejor resultado nos va a dar y nos ha dado porque al fin y al cabo está muy optimizada para grafos. ¿Por qué? Porque ya tiene todas las estructuras, tiene todas las indexaciones preparadas para ello, tiene las relaciones accesibles muy rápidamente y al fin y al cabo es la mejor solución. El MongoDB o Cassandra, por ejemplo, son sistemas que están diseñados para ser distribuidos. Por lo tanto, los problemas que vais a tener es que para realizar un proceso de lectura o de escritura tendrá que comprobar que no hay otros procesos que impidan el acceso a la información y que esté replicada en los diferentes nodos. Cassandra y MongoDB están implementados en su interior en clústeres y por lo tanto, aunque tú no quieras acceder a la información de forma clústerizada, no tienen un diseño que les permita trabajar como si no estuvieran en ello. Y por lo tanto, las peticiones de escritura y de lectura tienen una penalización en forma de control de acceso. Por otra parte, Neo4j no tiene esa penalización y por lo tanto funciona muy, 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 muy rápidamente en entornos con ordenadores con muy pocos recursos. Aparte, en este caso, una representación en grafos donde sistemas como Cassandra que utilizan tablas si no los gestionas correctamente, al fin y al cabo, Cassandra sí que lo permite, pero por ejemplo un sistema MySQL no lo permitiría. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener una tabla con muchos columnas con información nula o a cero. Entonces, claro, por el columnaje tiene una relación con A, B y C. Los pondremos a uno y el resto, que es todo el abecedario tres veces, pues no. Pues ahí tendríamos un fallo muy, muy importante y una merma de, de, al fin y al cabo, de, merma de rendimiento muy importante y aparte un, un espacio de memoria, un espacio de memoria ocupado innecesario totalmente. El resultado es Neo4j, es ideal para este tipo de entornos y encima optimizamos mucho los recursos de las máquinas. El Big Data es un problema que se puede resolver con NoSQL, eso está claro, y podemos implementar soluciones con, con NoSQL muy rápidamente y muy fáciles. Dicho esto, voy a terminar este, este vídeo. Os recuerdo que tenéis disponible en la web el contenido de, de este proyecto, todas las muestras y todo lo que queráis analizar o creáis que necesitéis para vuestra información o vuestro interés. Y nada más, solamente desearos mucha salud y que os haya servido para algo este vídeo. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.